Bien, incide de una forma muy, muy, muy importante, como hemos podido estar viendo estos días, en los que pensábamos o la sociedad tenía una imagen de que la brecha digital, sobre todo la de acceso, la de primer nivel, estaba realmente solventada y cuando nos hemos visto trasladados al espacio online, sobre todo en el ámbito educativo, hemos vuelto a identificar muchísimas familias, sobre todo niños y niñas, que no podían continuar con su día a día en el planteamiento virtual de la educación que se ha transformado en estos dos meses. Por lo tanto, incide de una forma muy importante, incide en el sentido de que podemos cometer el error y estamos cometiendo el error en algunos momentos de poder dejar a algunas personas atrás de esta manera. Entonces, a nivel de iniciativas, nosotros, por ejemplo, desde Fundación SPLY, también hemos estado siguiendo muy de cerca las iniciativas como la que estáis llevando a cabo, la de ReutilizaK, y hemos estado colaborando, tanto primero en iniciativas para solventar el acceso a dispositivos, primero en lo que eran en espacios hospitalarios y socios sanitarios, con el proyecto Telecomunicat, en el que hemos estado dotando de dispositivos recirculados a un proyecto que pretendía llegar a hospitales en Cataluña, y ahora estamos colaborando de forma puntual en el recirculado a través de redes locales, como la charla de San Felu de Llobregat, recogiendo equipos, recirculándolos a nivel de personas del equipo y devolviéndolas a algunas personas del entorno más cercano por los problemas también de movilidad y del reparto. ¿Cómo y para qué se está usando lo virtual en lo educativo? Bueno, pues actualmente lo virtual en lo educativo se está utilizando sobre todo para intentar mantener ese contacto que ahora no podemos de forma física, debido a las circunstancias del COVID-19, lo estamos usando para mantener ese contacto y poder, en el caso de la educación formal, pero también desde el ámbito no formal, mantener esas sesiones de formación, ese contacto con las personas que teníamos en nuestras aulas, en nuestros cursos, donde fuera. Entonces, a mi entender, lo virtual se está utilizando sobre todo de una forma unidireccional, es decir, estamos provocando nosotros estos encuentros con un grupo clase, con un grupo de formación que teníamos, o estamos intentando mantener el mismo modelo que teníamos en el aula presencial en lo virtual, ¿vale? A mi entender, está muy bien, pero podríamos utilizar otras maneras distintas de encontrarnos en lo virtual, por ejemplo, generando espacios de encuentro que fueran más recíprocos, donde no solo fuera, pues en el formato una masterclass de alguien que está hablando, ¿no? Y hay personas que están escuchando y simplemente volvemos a repetir algunos errores que cometíamos en lo presencial, sino poder generar espacios más de intercambio o hacer espacios de consulta que sean más a la inversa. Estaba pensando, por ejemplo, en la iniciativa, una superiniciativa que ha hecho la gente de La Rueca, montando en un espacio virtual, pues una especie de edificio, un centro de atención social, con distintas salas y en esas distintas salas tienen conectados, pues, a distintas personas del equipo, pero de distintas formas. Bueno, entonces, es la idea de acogida, otra vez, de las personas que vienen al espacio y no esta convocatoria unidireccional solo en el caso de la formación. Pero, bueno, es normal, nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias y todavía no hemos desarrollado, pues, bueno, espacios que puedan ser nuevos, como los que desarrollamos de forma presencial, foros, ágoras, espacios de participación activa. Estamos un poco anclados todavía en el modelo presencial. Pues, actualmente, lo virtual, lo educativo, se está utilizando sobre todo para intentar mantener ese contacto que ahora no podemos de forma física, ¿no? Pues, debido a las circunstancias del COVID-19, lo estamos usando para mantener ese contacto y poder, en el caso de la educación formal, pero también desde el ámbito no formal, mantener esas sesiones de formación, ese contacto con las personas que teníamos en nuestras aulas, en nuestros cursos, donde fuera. Entonces, a mi entender, lo virtual se está utilizando sobre todo de una forma unidireccional. Es decir, estamos provocando nosotros estos encuentros con un grupo clase, con un grupo, pues, de formación que teníamos. Estamos intentando mantener el mismo modelo que teníamos en el aula presencial en lo virtual, ¿vale? A mi entender, está muy bien, pero podríamos utilizar otras maneras distintas de encontrarnos en lo virtual. Por ejemplo, generando espacios de encuentro que fueran más recíprocos, donde no solo fuera, pues, en el formato una masterclass de alguien que está hablando, ¿no? Y hay personas que están escuchando y simplemente volvemos a repetir algunos errores que cometíamos en lo presencial, sino poder generar espacios más de intercambio o hacer espacios de consulta que sean más a la inversa. Estaba pensando, por ejemplo, en la iniciativa, una superiniciativa que ha hecho la gente de la Rueca, montando en un espacio virtual, pues, una especie de edificio, un centro de atención social, con distintas salas y en esas distintas salas tienen conectados, pues, a distintas personas del equipo, pero de distintas formas. Entonces, es la idea de acogida, otra vez, de las personas que vienen al espacio y no esta convocatoria unidireccional solo en el caso de la formación. Pero, bueno, es normal, nos estamos adaptando a las nuevas circunstancias y todavía no hemos desarrollado, pues, bueno, espacios que puedan ser nuevos como los que desarrollamos de forma presencial, foros, ágoras, espacios de participación activa. Estamos un poco anclados todavía en el modelo presencial. Si la escuela camina hacia formatos híbridos entre lo virtual y lo presencial, ¿cómo se puede construir un virtual no excluyente? ¿Cómo y cuándo sucederán los aprendizajes que requieren copresencia física? Bueno, son tres preguntas muy interesantes. Entonces, efectivamente, creo que la escuela y otros espacios caminan hacia escenarios más híbridos. A mi entender, una forma de garantizar que nadie quede atrás sería lanzando una serie de presión a nivel de políticas públicas para que, igual que se ha hecho en otros países de América Latina, garantizar el acceso a esas tecnologías. Es decir, no solo el poner portátiles, o sea, un portátil o una tablet por cada alumno o cada alumna, sino que garantizar también su conectividad en casa. Es decir, entender que en la etapa escolar, igual que entendemos, por ejemplo, en el tema de las becas comedor, la necesidad de garantizar la alimentación de estas personas que a lo mejor no puedan tener acceso, pues hacer lo mismo en el ámbito de los derechos digitales. Es decir, el derecho a acceso a un dispositivo y también a la conectividad necesaria para poder seguir todo el día a día de lo que plantea la educación formal o otros espacios. Pero además, nosotros también creemos, o personalmente creo, y lo hemos discutido alguna vez con los compañeros de la calle también, que es importante acompañar esta dotación de dispositivos con una formación, una formación tanto para los niños y niñas o los adolescentes, como para también las familias que tienen que estar pendientes de que puedan realizar este tipo de tareas desde casa y que tengan las habilidades suficientes para poderse manejar con estos dispositivos. Si no es de esta forma, estaremos cometiendo el mismo error de donar equipos por donarlos, y no tendremos ninguna garantía de que la gente los sepa usar o los pueda usar de una forma correcta. Aquí me gustaría, por ejemplo, citar un plan que hay, un plan digital en Uruguay, que es el plan Ceibal, que está orientado precisamente a la dotación de compus, de ordenadores, a los niños y niñas a partir, creo que son de los 5 años, y esta computadora crece con ellos, es decir, les acompaña desde pequeños, garantizan también la conectividad en las zonas rurales, y también todo un paquete de actividades y de seguimiento offline, que también podría ser otra de las opciones, ¿no?, si nos ponemos de acuerdo en un marco de programario y demás que pueda estar incorporado en estos dispositivos. Si la escuela camina hacia formatos híbridos entre lo virtual y lo presencial, ¿cómo se puede construir un virtual no excluyente? ¿Cómo y cuándo sucederán los aprendizajes que requieren copresencia física? Bueno, son tres preguntas muy interesantes. Efectivamente, la escuela, creo que la escuela y otros espacios caminan hacia escenarios más híbridos. A mi entender, una forma de garantizar que nadie quede atrás sería lanzando una serie de presión a nivel de políticas públicas para que, igual que se ha hecho en otros países de América Latina, garantizar el acceso a esas tecnologías. Es decir, no solo el poner portátiles, o sea, un portátil o una tablet por cada alumno o cada alumna, sino que garantizar también su conectividad en casa. Es decir, entender que en la etapa escolar, igual que entendemos, por ejemplo, en el tema de las becas comedor, la necesidad de garantizar la alimentación de estas personas que a lo mejor no puedan tener acceso, pues hacer lo mismo en el ámbito de los derechos digitales. Es decir, el derecho a acceso a un dispositivo y también a la conectividad necesaria para poder seguir todo el día a día de lo que plantea la educación formal o otros espacios. Pero además, nosotros también creemos, o personalmente creo, y lo hemos discutido alguna vez con los compañeros de la calle también, que es importante acompañar esta dotación de dispositivos con una formación, una formación tanto para los niños y niñas o los adolescentes, como para también las familias que tienen que estar pendientes de que puedan realizar este tipo de tareas desde casa y que tengan las habilidades suficientes para poderse manejar con estos dispositivos. Si no es de esta forma, estaremos cometiendo el mismo error de donar equipos por donarlos y no tendremos ninguna garantía de que la gente los sepa usar o los pueda usar de una forma correcta. Aquí me gustaría, por ejemplo, citar un plan que hay, un plan digital en Uruguay, que es el plan Ceibal, que está orientado precisamente a la dotación de compus, de ordenadores, a los niños y niñas a partir, creo que son de los 5 años, y esta computadora crece con ellos, es decir, les acompaña desde pequeños, garantizan también la conectividad en las zonas rurales y también todo un paquete de actividades y de seguimiento offline, que también podría ser otra de las opciones, ¿no?, si nos ponemos de acuerdo en un marco de programario y demás que pueda estar incorporado en estos dispositivos. ¿Cómo se puede construir un virtual no excluyente? Pues garantizando, por supuesto, el acceso a dispositivos y a conectividad, pero también entendiendo que estos espacios tienen que ser accesibles, es decir, tenemos que tener en cuenta, por el intentar no dejar atrás a un volumen importante de gente, tampoco dejar atrás a otro volumen de gente, como todas las personas que tienen dificultad de acceso a los contenidos. Está muy bien, tenemos la posibilidad de subtitular imágenes, tenemos la posibilidad de hacer textos mucho más grandes, más accesibles, más visuales, pero también tenemos que entender algunos ritmos de aprendizaje, tenemos que intentar entender el acompañamiento también individualizado en el aprendizaje, no utilizando fórmulas masivas para todo el mundo, que a veces no encajan con los modelos de aprendizaje de algunas personas. Y hay que hacerlo garantizando en todo momento que se está siguiendo ese contenido. Creo que uno de los errores que se han cometido por la inexperiencia en esta ola digital que nos ha abordado por la emergencia del COVID, ha sido que realmente se ha dejado gente atrás de una forma, y perdóname la expresión, unilateral, y se ha dicho no podemos contactar con estas personas, por lo tanto quedan atrás. Y no ha habido soluciones imaginativas, en muchos casos, para poder contactar con estas personas y decir, oye, no queremos que os quedéis atrás. Por lo tanto, deberemos estar muy atentos tanto a salvar el acceso de primer nivel, de los dispositivos y de segundo nivel, la formación necesaria para estos dispositivos, pero también en los contenidos ser mucho más, tener un espectro más amplio de minas y construir contenidos que sean 100% accesibles para todos los niños, niñas o adolescentes. Y a la pregunta de cómo y cuándo sucederán los aprendizajes que requieran copresencia física, bajo mi opinión, vamos a vivir un proceso en lo que nos va a estar acompañando durante mucho tiempo, y yo creo que ha llegado para quedarse el ámbito semipresencial, es decir, las formaciones que impliquen un aprendizaje desde casa, una serie de asimilación de contenidos, y un refuerzo en el aula. Es el modelo de Flipped Classrooms, o el modelo de clases patas arriba, donde vamos a construir mucho del conocimiento, adquirirlo en el ámbito virtual, y vamos a reforzarlo y hacer aprendizajes significativos desde lo presencial. A mi entender, esto implica que tendremos que ir hacia un modelo donde lo presencial sea mucho más cualitativo, es decir, que no sea solo el asistir por asistir, que es el momento en el que nos encontrábamos ahora, lo presencial se había convertido incluso en una carga para muchas personas que no estaban del todo alineadas con el modelo educativo. No digo que este modelo educativo vaya a cambiar para siempre, pero sí que es verdad que como vamos a valorar mucho más la oportunidad que nos brindan los presenciales, porque no vamos a tener tantos, o en la misma manera que los teníamos antes, es un buen momento para darles ese espacio de cualidad que creo que habían perdido. Es decir, muchas veces teníamos el espacio online, o las actividades online, mejor dicho, porque no se estaba fomentando el uso de aulas virtuales o demás, y ahora vamos a tener mucho más estos espacios, un aprendizaje más desde casa de contenidos, que se van a reforzar en lo presencial, donde vamos a poder trabajar mucho más desde lo emocional, desde lo psicológico, desde esa parte de reforzar los contenidos, que por otro lado, todos y todas tendremos derecho, tendremos derecho de poder acceder desde el ámbito digital. Pues muchísimas gracias.